¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar intentando pintar con esta pintura roja de acrílico para cubrir todo eso que tiene manchado. Voy a intentarlo así directo a ver qué sucede. Y bueno, en este momento me doy cuenta que no está cubriendo esas manchas. Entonces decidí que definitivamente tengo que usar el yeso primero. Así que bueno, vamos a parar ahí y vamos a poner yeso mejor. Y bueno, ya con una servilleta como que le quité un poquito la pintura que había puesto. Porque sí, como vieron, tiene unas manchas muy fuertes. Entonces iba a ser difícil cubrirlo. Entonces decidí que mejor sí voy a taparlo todo con yeso. Y aunque sea un poquito más tardado, pero va a funcionar mejor. Así que bueno, voy a utilizar el yeso, voy a cubrirlo todo. Y ya que seque, vuelvo a pintar todo completamente con la pintura de acrílico. Y pues sí, eso va a ayudar a tener una base más sólida. Porque sí, obviamente iba a ser bastante difícil taparlo solamente con la pintura. Iban a tener que hacer demasiadas capas y creo que aún así no lo hubiera logrado. Así que bueno, en ese momento estoy cubriendo todo completamente con yeso. Lo voy a hacer tapar todo por fuera y por dentro porque quiero todo el corazón en rojo en esta ocasión. Así que bueno, hagamos eso. ¡Gracias! Y bueno, como vieron, ahí quedó ya todo cubierto. La parte de afuera y la parte de adentro. Todo lo cubrí, como vieron, con yeso. Y ahora sí voy a entrar con mi pintura de acrílico y lo voy a continuar pintando. La parte de en medio no la pinté porque eso lo voy a cubrir con papel. Entonces bueno, dije ¿para qué voy a gastar yeso y para qué voy a gastar pintura sin ser necesario? Pero como verán, ahora sí ya está cubriendo perfecto la pintura. Así que muy bien, buena decisión haber utilizado el yeso para hacerlo. Y pues voy a dar varias capas. Yo creo que un par de capas a lo mejor cubre todo porque sí, sí está ahora sí agarrando bien la pintura ya que tenemos una base blanca. Y bueno, como verán, aquí quedó ya. Tuve que dar como tres capas. De hecho, sí tuve que dar varias para que agarrara bien el color. Y ahora voy a estar utilizando este spray protector para cubrirlo. Normalmente esto lo haría al final, pero como voy a estar agregando decoraciones, pues tengo que hacerlo antes para proteger la pintura. Y pues no voy a poderlo hacer después ya que agregue todo. Así que hagamos eso. Y bueno, esa parte ya no la grabé, pero ya tiene el protector. Simplemente le eché el spray, dejé que secara. Y bueno, ahora sí vamos a decorar la parte de adentro. Bueno, voy a estar utilizando este papel. Tengo aquí este sobrante y pues me gustó. Dije yo, rosa, blanco, combina. Así que voy a estar utilizando este. Y simplemente voy a estarlo volteando así y voy a trazar lo que es toda la forma del corazón por la parte de afuera para después ya tener lo que es la forma y poderlo cortar y pues para que entre dentro de esta cajita. Listo. Y bueno, ahí que tengo ya el corazón. Ahora sí voy a estarlo recortando. Y voy a cortar por dentro de la línea para que pueda entrar. Porque como vieron, la forma obviamente es por fuera del corazón. Entonces va a quedar un poquito más ancho de lo que necesito que quede. Así que voy a cortar con mucho cuidado por dentro de la línea para asegurar que pueda entrar dentro del corazón. Y listo. Ahora voy a estar agarrando mi pegamento de barra y voy a hacerle poniendo aquí el corazón por la parte de atrás para pegarlo dentro de la caja. Y sí voy a poner bastantito porque necesito que pegue bien y que pues todas las áreas queden pegadas porque si no se hacen como ovejitas a veces al estar pegando entonces necesito que pegue completamente. Y bueno, pues ahora lo voy a estar pegando y voy a estar aplanando, asegurando de que no queden nada de burbujas como les digo, que quede completamente plano. Y listo, como verán, ahí quedó ya. Me gustó como se ve. Se ve bonito. Pero sí. Y bueno, voy a agarrar este pedacito. Es un sobrante. Este no recuerdo si fue de un arreglo de Navidad o de San Valentín del año pasado. La verdad no recuerdo. Pero sí que es un sobrante que me quedó. Y dije yo, cabe perfecto. Se ve bonito. Y pues este voy a utilizar. Así que decidí que voy a estar utilizando ese y simplemente lo voy a pegar en esa área. Y el corazón lo voy a poner del lado. Así que estoy decidiendo de qué lado lo quiero. Y decidí que voy a ponerlo de este lado. Así que voy a poner pegamento ahora sí a esta ramita, como les digo, este sobrante que tengo para asegurar que no se me vaya a mover. Aunque quede un poquito apretado y eso va a ayudar a que no se mueva. Pero sí voy a ayudarme un poco con pegamento de silicona caliente. Y bueno, aquí tengo variedad de calcomonías y papelitos decorativos, botones y así variedad de cosas. Así que bueno, voy a estar agarrando diferentes cosas para empezar a decorar lo que es la parte de dentro del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, como vieron, puse variedad de corazones, calcomonías, botones y variedad de corazoncitos. Pero creo que se ve lindo. Y bueno, tengo este ramito de florecitas de papel, de rosas de papel. Y pues Juan con la idea de San Valentín. Así que bueno, en este momento estoy decidiendo dónde las voy a poner, en qué área. Porque necesito dejar un espacio para poner mi muñequita de Belle, de la Bella. Y pues sí, en este momento voy a agarrar la muñequita para medir, a ver si va a caber. Y sí, creo que sí cabe. Así que yo creo que ahí lo voy a dejar. Entonces voy a agregar pegamento. Y bueno, ahí como verán, le puse pegamento. Ahora voy a dejar que seque porque sí le puse bastantito, nada más en la parte como del tronquito. Y bueno, voy a dejar que seque. Y voy a estar ahora pegando a Belle. Sí, yo sé. No les va a gustar esto a muchos. Pero sí, para que no se mueva la figura, voy a estarle agregando pegamento. Le voy a poner pegamento aquí en un lado para que pegue hacia la parte de atrás, como donde está el tronco. Le voy a poner también en la parte de abajo. Y no mostré en el video, pero también le agregue un poquito de tacky glue, pegamento más fuerte. Porque este va a ayudar nada más como que para que no se mueva. Pero el otro pegamento, el tacky glue, pegamento es más fuerte. Y ese va a ayudar a que no se nos vaya a caer la figurita. Y pues sí. Y bueno, ahora voy a agarrar esta florecita bordada y la voy a pegar por en medio para que quede así. De esta manera. Y la voy a pegar en la parte de abajo. Para esto voy a utilizar este tacky glue. Es la Crafty Bond. Y de hecho es la misma que utilicé para la muñequita, como les decía. Y también le puse de esta a ella para que no se mueva. Pero sí, este pegamento es bastante fuerte. Entonces, con este pues ya no se nos va a caer. Listo. Y bueno, ahora voy a agarrar más florecitas. Y voy a agarrar botones y listones. Y voy a estar pegando variedad de cosas en el piso. Para que también haya como que diferentes cosas ahí. Y luego pues creo que se va a ver más lindo. Y bueno, todo esto lo voy a estar pegando con el pegamento tacky glue. Que siento que pega mejor que el pegamento este de pegamento caliente. Y bueno, ese nada más puse como vieron una gotita. Nada más para ayudar a que se detenga todo. Mientras que seque el otro pegamento. Pero en sí, todo lo voy a estar pegando con tacky glue. Y bueno, todo esto lo que vamos a mantener. Bueno mis hermosos, así quedó esta bonita decoración para San Valentín Para ese día del amor y amistad Yo por ejemplo utilicé este corazoncito Como les digo, esta cajita de corazón que encontré en la tienda de segunda Pero si tú no tienes alguna, puedes utilizar una caja de zapatos Inclusive puedes pintarla o puedes decorarla con papel Así que no te detengas por no tener alguno de los materiales Por ejemplo si no tienes las flores pequeñitas A lo mejor tendrás alguna flor artificial grande Puedes utilizar eso, puedes utilizar listón, puedes utilizar solo botones O si no tienes los corazones de foamy por ejemplo Puedes utilizar papel y cortar corazones No te detengas por no tener alguno de los materiales Eso es lo que hace este tipo de proyectos de manualidades tan padres Que puedes utilizar cualquier cosa que tengas en casa Y vas a hacer una pieza única y eso es lo que lo hace aún más especial Pero bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Yo solamente les doy la idea Usen su imaginación y les quedará algo lindo Los quiero y hasta la próxima Happy Valentine mis hermosos Bye 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 ¡Gracias!